Para los próximos días es necesario que mantenga lista su botellita con agua y un abanico para tratar de disminuir las altas presiones que se sentirán en varias zonas del país, según alertan algunos expertos. Al hablarte de altas presiones, Mario, estamos hablando de que son manchas de calor fuerte que se están generando en la zona del Caribe. Te hablo de todo lo que es el Caribe nicaragüense, todo Centroamérica, incluyendo Haití, República Americana, Cuba, Jamaica. Entonces, ahí en esta zona estamos teniendo una alta presión. Esta alta presión es la que nos está manteniendo un calor que anda arriba de los 1.013 milibares a 1.016 milibares. Esa es una presión muy caliente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos teniendo, al haber mucha presión de calor, no hay formaciones de nube. Entonces, el territorio está recibiendo la radiación solar extrema, bastante directa hacia nosotros. Entonces, tener esto nos hace que nos aumente la temperatura normal ambiental, que normalmente nosotros estamos manteniendo en la zona de Occidente, como te explicaba hace un momento, tenemos 34 grados centígrados, pero el golpe de calor, la sensación térmica, anda 3 grados. más arriba, o sea, 37 grados centígrados. En la zona de Somotillo y Nubidia Nueva, que son las más calientes, ahí tenemos temperaturas casi de 38, 39 grados centígrados, pero de sensación térmica. Pero la temperatura normal anda en 35, 37, pero el golpe de calor es la temperatura que se mantiene en el ambiente que está generando, no solo para el día de mañana, en la zona del centro de Nicaragua, vamos a tener temperaturas bastante altas, que van a estar afectando en Ginoteca, Nueva Segovia, Madrid, Estelí y Matagalpa. En cuanto a la tormenta de frío que está afectando México y Estados Unidos, el agrometeorólogo expone que no tendría mucha incidencia en la región centroamericana. Como tenemos frente frío en el norte, y tenemos temperaturas calientes ahorita, entonces lo que tenemos que estos tres días, el día lunes, martes y miércoles, vamos a tener una presión bastante fuerte de calor. ¿Por qué? Porque no tenemos acercamiento de nubosidad y mucho menos del frente frío número 35. El frente frío 35 comenzará a acercarse al Golfo de Honduras a partir del día de mañana, martes a miércoles. Entonces, la combinación de esa atmósfera helada y esa atmósfera caliente genera condensación y lo que genera son algunas posibles lluvias, que vamos a tener mañana algunos chubacos, ligero y aislada, principalmente en el Caribe, en la zona centro y aisladamente en la zona del Pacífico. Ahora, ¿qué pasa? Cuando está lloviendo y tenemos estas temperaturas altas, es cuando decimos, esta lluvia vino a generarnos más calor, porque el vapor comienza a evaporarse y comenzamos entonces a tener una sensación de una temperatura húmeda y es lo que viene a aumentarnos más el calor. Entonces, en la madrugada vamos a tener baja temperatura porque el promedio de las temperaturas en Managua y todo lo que es la zona Pacífico estará entre 20 a 22 grados centígrados, temperatura mínima al amanecer, que es el punto de rocío. Marcos Medina, Noticias 12.